Emperador, mire, mire, mi emperador se la lleva este año que viene. Manuel el Chino Flores y parte de su descendencia ahí. Y bueno, a Soy Locleto ahorita lo vamos a sacar en un video más adelantito, después de dos que tengo en estreno. Hoy a las seis de la tarde, señores, tenemos estreno también en el canal. Espero que ustedes puedan ver el video. Y miren, Soy Locleto sacó la cuma, sacó la cuma y comenzó a decir un montón de malas palabras en un video. Qué increíble, señor. Es que ya están desesperados. La oposición ya está desesperada, sinceramente. Dice Antoine Sela deja un logo de YouTube. Sí, YouTube, eso. Luis Campos, ¿cómo se llamará el candidato por la libertad o la costa? Sí, sería la libertad costa. César Godoy, por nuevas ideas. Al parecer dicen que él no es del Salvador, es guatemalteco. Y este, el candidato de Gana se llama, no sé, no me recuerdo. Pero por nuevas ideas es César Godoy en la libertad costa. Ya somos parte de ese distrito, nosotros. Teotepeque, Jayaque, Chilquiupán, me parece, y Tamanique. Parece que esos cuatro van por el lado del puerto. No me recuerdo muy bien, no me recuerdo, no puedo decir bien. Pero Teotepeque ya es parte del distrito de la libertad costa. Fidel Prudencio dice, yo desde que encontré este canal, los sigo. Sí, yo he visto sus comentarios. Créanme, yo quisiera responderles a todos. A todos quisiera responderles, pero son bastantes comentarios. En el último video que subí ayer, ese video lleva como 27 mil vistas ahorita. Y tiene más de mil comentarios. Imagínense, yo necesitaría a alguien que me les estuviera dejando ahí un comentario. Y créanme que yo quisiera responderlos a todos, pero es casi imposible responder todo ese montón de comentarios. Pero gracias por el apoyo, señores. Créanme que yo estoy agradecido. No solo yo, sino que me están dando una oportunidad de generar ingresos también. Porque no vamos a ser el ojo pacho. Se generan ingresos por los videos. Es poquito. Y yo les hago el llamado a que no se salten los anuncios. Siempre los dejen correr. Y pues me apoyen en ese aspecto. Dice Fidel Prudencio. Yo desde que encontré... Ah, bueno, ok. Tatiana Salazar. Hola, dice. Hola, saludos. ¿Qué tal? Saludos desde El Salvador. Mire, por acá vivimos en un cantón. Ya van a comenzar a cantar los pajaritos. Ya van a ver bien bonitos. Y oye, Ceci Sánchez dice. Gracias por tomarte el tiempo para saludarlos. Te queda muy bien la camisa del Prezi. Muchas bendiciones para ti, mi Zateco. Sí, muchas gracias. Bendiciones para usted también, amiga Ceci. Bendiciones para su familia. Y miren que... A mí me gusta bastante hablar. Yo soy algo pericón. Acá en El Salvador dicen. A este niño le dieron sopa de gualcachilla. Yo creo que eso fue lo que pasó conmigo. Mi mamá me dio bastante sopa de gualcachilla. No, yo tengo un tío que a él le gustaba a uno darle ese tipo de sopa. Yo me recuerdo. Saludos a las 34 personas. Como Iris Salder dice. ¿Cómo se llama el canal de tu hermano? Las aventuras de un misateco 503. Entonces, el otro año llego, bro. Primero Dios dice. Sí. Por ahí está comentando. Quiero ver si puedo fijar este comentario. Fijar mensaje. Vale. Ahí se los dejo. Fijado. Ese es el canal de mi hermano. Él está cumpliendo, pues, su sueño americano. Como todos ustedes, ¿verdad? Trabajándole fuerte al país norteamericano. Y, pues, sacando adelante a su familia. Y, pues, yo los admiro a todos. Yo no he tenido la oportunidad. Muchos a mí me han preguntado. Bueno, ¿y qué te hiciste en tanto tiempo? ¿Fuiste a Estados Unidos? Me dicen. No. No he tenido esa oportunidad. Sí le he tenido en varias ocasiones de poderme ir de mojado. Pero, tengo mi familia. Y, pues, me da un pesar dejar a mis hijos, a mis hijas. Perderme todos aquellos logros, aquellas metas que ellas puedan llegar a obtener. Eso es lo que me da miedo a mí. No, porque yo estuviera allá también. Pero eso es lo que me da un pesar. Imagínense cuántos padres se fueron. Por lo menos, mi madre. Yo tengo a mi madre en Estados Unidos. Ya tiene sesenta y pico de años. Como sesenta y seis años. Y a ella, su juventud se la dejó a ese país. Y, pues, ahora nos toca a nosotros ver en qué le podemos apoyar. Como hijos, tenemos que ser agradecidos. Tal vez no en su totalidad. Pero tenemos que ser agradecidos con nuestros padres. Porque en la misma Biblia dice. Hijo que honra a su padre y a su madre. Coméntenme lo demás. Así que hay que honrar a nuestros padres. Porque Dios, eso es lo que ven. ¿Verdad? Todo aquel que tenga viva a su mamá, a su papá. Y, pues, lo pueda apoyar. Apóyen. Yo le do.